Bueno, de vuelta aquí al tema de los pájaros, aquí tenéis los pajaritos de lipocromo blanco. Estos van por equipos, voy a ir grabando así un poquito para que no se haga muy largo, voy a ir grabando algunos ejemplares de lipocromo blanco, medalla de bronce, tercero de España. Bueno, y ya os digo que todo este pasillo de blanco voy a cortar, me voy a pasar al próximo pasillo y así grabamos un poquito de cada, ¿vale? Bueno compañeros, como ya veis, amarillos, ¿vale? Amarillo marfil, amarillo nevado, bueno. Aquí tenemos un tercero por equipos, ¿vale? Amarillo marfil. Primero por equipos, ¿vale? Miguel Ángel Romero Torres, campeón de España. Aquí tenemos su equipito. Bueno, y ahí falta un pajarín, no sabemos qué habrá pasado con él. Y aquí tenemos a Leonardo García Núñez, medalla de plata, en amarillo marfil, en equipos, ¿vale? Este es su equipo. Y bueno, ahora tenemos aquí lipocromo intenso, amarillo marfil, campeón de España en equipos. Pájaros de 93 puntos, ¿vale? Y bueno. Bueno, aquí tenemos más amarillos, un tercer puesto, amarillo marfil, ¿vale? Un equipito. Y aquí tenemos en amarillo también, intenso amarillo marfil, medalla de plata, equipo. Otro campeón de España, intenso amarillo y amarillo marfil, campeón de España, ¿vale? Y bueno, pues ya os digo, aquí tenemos todo el pasillico de los amarillos, ¿vale? Y vamos a seguir grabando por otro lado. Amigos, nos hemos cambiado de pasillo, más amarillos, ¿vale? Estos todos son equipos. Más amarillos. Mirad, otro equipo, lipocromo intenso amarillo, veis que antes era marfil, que era más clarito, ahora este es más fuerte. Campeón de España, pajaricos con 92 puntos el equipo, ¿vale? Vamos a seguir. Medalla de plata de España, en lipocromo intenso amarillo. Medalla de plata, 92 puntos, ¿eh? Cuidado que el nivel es grande. Bueno, nos vamos a pasar un poco, cambiamos de lado de pasillo, mirad. Campeón de España, lipocromo intenso rojo, ¿vale? Va por ti, Yanira, que estos sí te gustan a ti. Mirad. Un equipo de 92, 93 puntos, 92 y 92, ¿eh? Fijaros. Todo este pasillo es de estos de rojicos, ¿vale? Bueno, hacemos una parada y seguimos en otro pasillo. Bueno, amigos, otro pasillo. Lipocromo mosaico amarillo y amarillo marfil, ¿vale? Es que esto es un disparate, porque ahora lipocromo tal, línea macho, línea hembra. Os voy a grabar un poquito y al campeón, ¿vale? Y así, pues, veis algunos pajarines y nada, mirad. Campeón de España, primero, por equipo, 91 puntos, color lipocromo, mosaico amarillo, amarillo marfil. Pajarazo, ¿eh? Equipazo. Mirad. 92 puntos, 92 puntos, otros 92 y el último con 91. Voy a seguir, perdonadme que lo haga así rápido, es que si no, no enseño la mitad de pájaro. Ahora estamos aquí, en otro equipo. Esto es línea macho, ¿vale? Amarillo mosaico, línea macho. Aquí tenemos, pues ya os digo. Os voy a meter aquí un equipo en medalla de bronce de España. Y os voy a poner el primero, que si no, ya os digo que no los vemos todos. Aquí tenemos el equipo campeón de España, en amarillo mosaico, línea macho, ¿vale? Fijaros. Tremendo equipazo. Bueno, amigos, voy a cortar ahora y sigo en otro pasillo con otro nuevo vídeo. Lo hago así porque ya dura estos seis minutos y medio. No quiero que se haga pesado y luego, pues, que va a tardar muchísimo a la hora de subirse. Ahora nos vemos en el siguiente.